No tengo palabras, no tengo palabras. Estoy, perdón, disfrutando mucho de esto y pues bien agradecido con Dios. La verdad que me siento feliz. Feliz. Conmovido hasta las lágrimas, Juan Carlos Medina recibía la noticia de su llamado a la selección mexicana, jugador de mucha confianza de Miguel Herrera, volante de recuperación, lamentablemente Medina no podrá jugar el campeonato mundial, queda afuera, Ponce entra en su lugar en la selección mexicana cuando faltan pocos días para el comienzo del campeonato mundial de Brasil. Héctor Huerta, buenas noches. ¿Qué tanto pierde la selección mexicana sin Juan Carlos Medina? Beto, buenas noches, buenas noches a todos. Sí pierde porque era de los fieles intérpretes de la forma de jugar del Piojo Herrera, en el América fue titular con él, era el que le daba el equilibrio a mitad de campo hacia adelante, es un hombre con salida que domina muy bien la pelota. Y para el Piojo Herrera decía además que era un tipo de mucho carácter, que era un líder en la cancha. Yo creo que el Piojo Herrera y el sistema de juego implementado por él pierde a un escudero importante de la forma de interpretar el fútbol de Herrera. Exactamente, un escudero, un medio escudo, un hombre que puede jugar ahí, puede ser también Herrera, puede ser Vázquez, puede ser Salcido, eventualmente también como volante de contención de la selección mexicana. Y en cambio, Ángel García Toráño, buenas noches, que gana la selección con la llegada de Ponce, que entra de relevo a la selección mexicana. Hola Beto, ¿cómo están todos? Un abrazo para el negro Medina, que la verdad es una estupenda persona, y así como decimos, cuando un futbolista se gana su puesto es lamentable, porque lo había conseguido, que ahora esté fuera. Pero bueno, son cosas del destino, son cosas de las lesiones de los futbolistas, ¿qué gana? A mí me llama la atención que no es un medio. Yo hubiera pensado a lo mejor en Molina. Sí, trae un lateral. No, sobre todo por la competencia que hay en el costado del izquierdo, donde se desempeña Ponce, ahí aparece Guardado, aparece el Ayunt, sabemos que el Ayunt te puede jugar también como lateral por derecha, en caso de que Paul Aguilar sufre alguna suspensión, lesión, o lo que fuese. Me parece que sí llama la atención esta situación, yo no sé si lo planteé Miguel Herrera, pensando que podría modificar alguna vez a línea de cuatro, como jugó ya alguna vez Ponce, no sé si se acuerdan que llegó a jugar como medio volante. Sí, en la selección olímpica, aunque no creo que es la selección. En la olímpica no juega como la... Era Darwin Chávez y el volante por izquierda. Era Darwin Chávez y el volante por izquierda, no creo que eso vaya a pasar. Ahora, gana es un buen futbolista, tiene pegada, pero me parece, yo hubiera entendido que era un mediocampista lo más adecuado. Y John Sutcliffe, buenas noches. ¿Cuál sería, John, el posible planteamiento sin Juan Carlos Medina? Yo creo que hay una presión extra ahora con el Gallito Vázquez, Héctor Herrera también, que le gusta mucho a Miguel Herrera, ya sea por volante, por derecho, como contención. Lo probó antes del partido contra Nigeria en Atlanta, pero él sentía que con un solo entrenamiento estaba acostumbrado a dos contenciones. Yo creo que viene mucha presión para el Gallito Vázquez porque por ahí que en sus momentos pueda el Gullit ayudar y ser un doble contención. La idea principal de la manera de jugar de Miguel es un solo contención y yo creo que aquí hay el Gallito, ¿no? Y más adelante me gustaría platicar lo que he reportado, he tratado de averiguar de Negro Medina porque la verdad es admirable lo que intentó y la honestidad que tuvo hoy en la mañana cuando no podía ni caminar. Aquí está la posible formación mexicana con Corona, Moreno, Márquez y Reyes, Aguilar y Layún, podría jugar Herrera o el Gallito en la contención con Peña y con Montes, y adelante Peralta y Giovanni o Chicharito o Jiménez. Hay un enroque ahí ante la ausencia de Medina. Eso es lo que he podido averiguar, que en este momento apenas van a empezar a entrenar ya de alguna manera formal porque todos han sido más exámenes médicos, ¿no? Pero en la media cancha es muy interesante porque creo que entre Héctor Herrera, Vázquez, Gullit y Montes salen tres. ¿Y quién va a ser ese compañero del cepillo Peralta? ¿Será Chicharito, será Raúl Jiménez o será Giovanni Dos Santos? Por eso lo necesitaban ya tener a Medina, aunque estuviera liso en tres semanas, porque la competencia es a partir de mañana. Sí, perdona que no, solamente que nos cuentes de una vez, John, porque ya venía tocado Medina, hizo un gran esfuerzo, pero no estaba en condiciones. Lo del negro Medina me dicen que tenía un problema en el tobillo, pero no es que estuviera lesionado, pero en un choque el viernes pasado se resiente, pero sigue entrenando así y con mucho dolor, deciden infiltrarlo el fin de semana. Él se queda en el CAR, el lunes, que todavía estaba ahí parte de la infiltración, no se sentía tan mal, pero normalmente eso debe durar 20 o 30 días cuando te inyectas. Hoy en la mañana, del dormitorio a desayunar, prácticamente no podía ni caminar, fue con Miguel Herrera y le dijo, Miguel, yo contigo a donde fuera, pero si estuviera 30, 40 por ciento, me mato por ti, pero no estoy ni 30, 40 por ciento y no puedo hacerle esto al grupo. Entonces, fue muy sentimental, muy honesto y creo que hay que valorar que el negro Medina intentó todo, se inyectó, se quedó en el CAR, hasta hoy se dio cuenta que no podía nada más, se operó a las 7 de la noche. Sé que fue algo muy duro para Miguel, porque es un jugador de toda su confianza, y hoy al grupo le dijo, no puedo estar ni el 30, 40, porque era mucho el dolor. No puedo caminar esta mañana bien del dormitorio a donde desayuna. Yo quiero pensar que no es una lesión que tuviera antecedentes. No, sí tiene el tiempo ya. Entonces, lo que estaría mal es que si tenía un toque, no se hubiera previsto. Pero no le estaba molestando. O sea, podía jugar. Pero, 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 ¿te puede acabar molestando si tienes el toque? Está Miguel lo que hizo esperar hasta el último momento, a ver si se recuperaba, ¿no? De lo que averigüe es, sí había tenido un problema en ese tobillo, pero recibió un choque en el entrenamiento, sí recibió un golpe en el entrenamiento la semana pasada. De mala suerte. De mala suerte, fue en el tobillo. Pero puede ser muy posible que lo recibas. Por eso me parece que a lo mejor hubieran pensado en tratar de rehabilitarlo antes de que llegara a presentarse a algún sitio. Los seis que están en la lista, digamos, de suplentes, y aún los que no, deberían de meterse al régimen de no comer carne ahorita por el riesgo de clenbuto. Y ya comió Ponce. Te voy a decir, porque Ponce comió. Sí. Imagínate. Por esta situación, vienen cuatro partidos, son demandantes, buscas el puesto, quieres ser titular, quieres ir al Mundial, ya sabes que vas a ir, pero ahora quieres ser titular. Exacto. Entonces va a haber mucho riesgo de lesiones en estos siguientes cuatro partidos, que además se juegan cada tres días, que es una barbaridad lo que hacen, y además con viajes. Todos los partidos tienen viaje. Sí. Entonces, de las listas de siete suplentes quedan seis, porque ya Ponce es íntegro. Ahora tú puedes llamar al que quieras, ¿eh? Sí, claro, claro. No necesariamente. Aunque no esté en la lista de siete. Pero si están todos de vacaciones desde hace mucho tiempo. Sí. Si están de vacaciones hace un mes y medio. Pero ni modo que los tengas ahí concentrados y no los vas a ir. No, por eso. Pero, ¿qué vas a hacer? Si no estás en forma para ir al Mundial Física, ¿cómo vas a llevarte al Mundial? Pues te cuidas, haz algo de ejercicio. Eso es lo que digo, que deben de ponerse en forma. Por lo menos ya aquí al 12 de junio. Porque ya estaba de vacaciones, Ponce. Sí, claro. Ponce estaba en... No, sufrió un accidente antier. Se estrellaba un carro, Brizuela, Nava, que lo tuvieron que operar. O el delantero de Toluca. Y Ponce. Brizuela y Nava, digo, a Nava sí le pasó algo, a Ponce y a Brizuela no. Vamos a escuchar a Miguel Herrera, que habló en el programa de Jorge Ramos y su banda. A ver, tenemos al técnico de la selección mexicana en línea. Solo tiene tres minutos, me dicen. Y bueno, Miguel, con el saludo y el agradecimiento. En estas primeras de cambio, ¿cómo estás viendo a los muchachos y qué tan duro es el golpe por la pérdida del negrito Medina? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Sí, es un duro golpe porque, bueno, el muchacho tenía mucha intuición, tenía muchas ganas. Pero también le agradecemos su franqueza porque tuvo dos eventos aquí en los entrenamientos donde hubo molestia del tobillo, pero hoy ya nos manifestó que el dolor era muy fuerte y que no podía, ¿no? No aguantaba y creo que esa franqueza pudo ser aguantar un poquito más, pedirle al doctor una inyección, una cosa así, para calmar el dolor y poder estar. Y afortunadamente la honestidad del negrito lo llevaba a donde crecieron unos estudios y bueno, pues ahí el médico de pie dijo que es una situación quirúrgica. Solamente tiempo no tenemos y pues lo lamentamos, lo lamentamos bastante, pero bueno, ya se tomó la decisión y ya llegará el día de mañana Miguel Ponce. Claro, bueno, y aquí viene la otra pregunta. Nos parece una pérdida importantísima la del Negro Medina porque si alguien lo conocía eres tú y acá en este programa Ricardo Lavolpe nos decía de lo aglutinador que era él con los compañeros. Es un hombre que suma constantemente en el grupo, o sea, lo pierde futbolísticamente y lo pierde también desde esa posición que es muy importante. Pero la sorpresa es la llegada de Miguel Ponce. No tiene relación ninguna por la posición que ocupa el Negro Medina en el medio sector. ¿Cómo se da esto entonces? Mira, la verdad es que a Miguel nos subimos y nos bajamos cada rato de la lista del primer al final. Al llegar al Ciro solamente nos da muchas posiciones, que nos cubre bastante terreno en toda la parte de atrás. Entonces, pues al necesitar más gente con perfil natural, zurdo, naturales, y que nada más teníamos tres, pues solamente... Se nos cayó. Sí, se cayó. Se nos cayó Miguel Herrera. Se cayó Miguel Herrera, se cayó también el Negro Medina. Se cayó Onofre. Talentosísimo Héctor, ¿te acuerdas de Alberto Onofre? Se quedó fuera del Campeonato Mundial del 70. Un resbalón, compañero. No, Alejandra. No, Alejandra. Con Alejandra. Con Alejandra. Pero se resbala, Alejandra. Sí, sí lo lesiona. O sea, no es una lesión intencional. Involuntariamente, no. Claudio Suárez también quedó fuera del Mundial de Corea-Japón 2002. También a unos días, eh. Y ahora el Negro Medina. Vendo las imágenes del Negro cuando fue convocado y el sentimiento que le ganó, el porque hoy nos decían que estaba... Estaba destrozado. ...desecho. Sí. Pero insisto en el valor de hablar con la verdad y decirle a Miguel... Sí, la verdad que sí. Como estoy, no hay manera. Y por cierto, tengo entendido que el Negro Medina tendrá nuevo equipo. Si todo sale bien, va a jugar y regresa al Atlas. Al Atlas, sí. El Atlas, Héctor, sí. ¿No se habló de la recuperación, del tiempo de recuperación? Tres semanas. A ver. Son tres semanas. Lo operaron y en tres semanas. El problema es que en tres semanas ya estás prácticamente por debutar en el Mundial. En tres semanas ya el partido contra Camerún. Ahora, le preguntaba a Rafa y a nuestros compañeros el porqué de Ponce. Ya estando Fabián, yo creo que hubiera sido la alternativa quizá adecuada, aunque no sea en contención Fabián. Entendemos que son posiciones diferentes, pero uno hubiera pensado en algún mediocampista. No hay más mediocampistas. Pero Fabián ya está en la selección. Por eso lo digo. Uno hubiera pensado en Fabián si no hubiera estado. Pero no había otra alternativa. Pensar en un jugador de las características en el mediocampo. O la incorporación de Salcido puede provocar que ya teniendo a Vázquez, que ya teniendo a Montes, que ya teniendo a Herrera. Pero tienes Héctor Herrera, que es el que me gusta mucho. Quizás el titular. Herrera va a jugar de titular en el Mundial. Sin duda. Exacto. Puede ser en un lugar de Montes o puede ser en un lugar de... Ahora, la duda también es si va a jugar Miguel con dos contenciones o con uno, dependiendo del reino. A mí me parece que con Brasquina. Te contesto lo de Ponce. Creo que hay dos variantes. Una, que Salcido convence que lo puede meter de contención. Entonces ahí suple. Y la verdad, ni Molina ni Zavala, no hay un contención que les haya llamado la atención. No les llenaron. Es decir, no es como decir, este, no. En caso de emergencia prefiero poner a Salcido que los que estaban... Oye, y para cerrar el tema, vamos a escuchar a Ponce, que llega de emergente a la Selección Nacional. La verdad, estoy, primero de nada, muy contento porque... Realmente se presenta una oportunidad única, grandísima y que... No, con la mentalidad de que se se ve bien y de aprovechar esta oportunidad que se la presenta. Pues, como lo dices, de sorpresa, de toma, porque pues, no lo esperaba y... Yo te digo, venía yendo a los secretarios y a los familiares. Este, yo no tenía, no tenía en mente que esto iba a pasar. Pero bueno, gracias, ya se me interrumpen las domiciones con una, 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 una. Sí, bueno, eh... La verdad es que soy el Espíritu de Dios y yo, obviamente, tenía una, una vencita aprendida de que... Algo, algo bueno pueda pasar, bueno, así fue y agradezco también a los medios y funcionamientos de todo el equipo de Toluca. Sí, por eso me agradezco con el equipo de Toluca, con Cardoso, que me dio la oportunidad. Y bueno, gracias a Dios, en todo eso se me está recompensando con este llamado.